Su prosa y poesía son un canto a la vida, intenso fue su andar por el mundo. Advirtió su destino a los nueve años cuando se fue con su padre a Caimito de Anábana y conoció las atrocidades de la esclavitud. Se sembró así en su corazón la sed de justicia y libertad. El joven impetuoso creció desde las entrañas de la tierra que habitaba. Dolor infinito fue el dolor aprendido en el presidio y que como sombra lo acompañó siempre porque no se vive sin dolor. En cambio, su pasión de hombre enamorado fue con él permanentemente, en el fragor del peligro, las intensas tareas para unificar hombres e ideas en el exilio, en medio de las nostalgias por la separación necesaria de sus seres queridos. Infinito cariño le profesó a su Ismaelillo, quien se hizo dueño de su corazón, donde habitaban sentimientos engrandecidos del amor y el deber. Porque el deber de un hombre está allí donde es más útil y de su corazón jamás saldría obra sin piedad y sin limpieza. Sentencia que lo distinguió como hombre de una sola palabra, tan certero como la seguridad de que un grano de poesía sazona un siglo. Es hermoso asomarse a un colgadizo y ver vivir el mundo, verlo nacer, crecer, cambiar, mejorar. Sabía que la vida es un asalto y se puede dormir pero sobre la trinchera y que perder una batalla no es más que la obligación de ganar otra. Durante 42 años, José Martí se entregó a la sangre vertida que lo reclamaba desde las entrañas de su país, porque hacer es la mejor manera de decir. Era ese su amor supremo, la tierra ultrajada por la que vestía de luto, la patria que mereció siempre, más que nada ni nadie, su fidelidad. De ese gran más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.